Bueno pues ya estamos aquí en el último tramo Anabel, recuperando las buenas... ...viejas costumbres... ...viejas costumbres, buenas o malas ¿no? Buenas siempre, buenas siempre, sobre todo porque hablamos de deportes. Ah, y eso sí, ahí te he visto muy bien. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la buena, o por lo menos vieja costumbre que teníamos... ...de avanzar precisamente lo que esta tarde-noche ofrece el dorsal. Lo hemos pasado bien el último mes aquí en el minado. Lo hemos pasado muy bien con el caballito y con los datos. También, también, que eso también es deporte, ¿eh? Eso también es deporte. Eso también es deporte. Eso también es deporte de riesgo. Sí, sí. ¿Y qué nos trae el dorsal? Y el dorsal pues nos trae una bonita actividad de convivencia... ...que realizaron la asociación Solo Surf... Anda, es bueno. ...con los que trabajan habitualmente, no sé si lo sabes Miguel y Anabel... ...con los chicos autistas a través del surf. Y tenemos también que en esta convivencia la han realizado con cadetes del Cade Club de Fútbol... ...para que nos conozcan un poco los valores que pueden aprender... ...de cohesión de grupo, de establecimiento de logros de objetivos, del comportamiento... Bueno, y sensibilización también de todo, ¿no? ¿El qué? Sensibilización de todo, digo. Sensibilización también de todo, pero al final una convivencia en la que aprenden muchos valores... ...y sobre todo llevado a lo que es específicamente el deporte, el deporte del fútbol en el medio del surf... ...lo que les ha ayudado es a la mejora en la toma de decisiones... ...que es algo fundamental ya a nivel profesional y que creo que es algo que tal y como nos van a contar... ...estos profesionales en la tarde de hoy, debería hacerse ya desde la base... ...para que no lleguen con esas deficiencias ya. Pero estás hablando de cadetes, ¿no? Cadetes, que tienen 15 años, 14, 15 años. La verdad es que la toma de decisiones siempre viene bien para madurar, ¿no? Cualquiera, cualquiera, ¿no? Claro, sí, sobre todo a estas personas, ¿no? Que ahí se ve la importancia del deporte, ¿no? En el desarrollo del ser humano y sobre todo si tienen algún tipo de problemas. Claro. La verdad es que es bastante emotivo. Sí, sí, seguro. Vamos a tener en esa entrevista principal, como te digo, a profesionales de la asociación Solo Surf... ...y no sabemos si vamos a tener finalmente algún integrante del otro bando... ...pero por ahí va la entrevista principal del día. Después tendremos también nuestra sección de atletismo con Manolo Góngora. Uy, espera, 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 espera. No vayas tan deprisa, nunca mejor dicho. Cuando era la maratón, llegamos ya tarde. La maratón. Media, media, media. Yo estaba esperando para decirte lo que no nos habíamos entrenado. A mí sí que nos hemos olvidado. Que teníamos asuntos pendientes con Nacho. El 13 de marzo. El 13 de marzo. La canción es fatal, ¿a que sí? Que vamos ya justito. Bueno, algo se puede hacer, pero no. Sí, llevarle la botella de agua a Nacho cuando llegue a la meta. Y en bicicleta. Todo el tiempo. No estamos ni con bicicleta, ¿verdad? ¿Qué mismo está ahí a la vuelta de la esquina? El 13 de marzo ya queda menos de un mes. Bueno. A ver, a ver cómo lo lleva. Bueno, perdona, que decía esto de... Sí, que tendremos a Manolo Góngora y hablaremos de hábitos de los corredores. También tendremos... ¿De iniciación? ¿Para Anabel y para mí? De ahí son muchos factores. El peso, la edad, la forma física. La voluntad. La voluntad. Y sobre todo, si has hecho el deporte alguna vez en tu vida o no. Porque tú puedes estar delgado, aparentemente muy bien, pero no tener... Buena condición física. Conciencia deportiva, claro. Así es. Aparte que hay que hacerse primero... Es recomendable hacerse algún reconocimiento médico, un estudio de fuerza, que lo puedes hacer mismamente ahí en el Hospital Puerta del Mar, porque tú no puedes ponerte a hacer deporte de cualquier manera. Y más aquello a lo mejor que han hecho deporte durante su etapa juvenil, y llega mucho tiempo sin hacer deporte. Claro, claro. Pero deja de mirarme, que es un provocador. Yo sé que tú vas al fútbol. Y sigo, incluso esta noche tengo un partido con los amigos. Ah, estupendo, eso es estupendo, porque aunque sea a nivel... Además, a la hora de tu emisión, te veré en la redifusión, fíjate. Ah, vale, vale. Bueno, a nivel personal, que lo haces, que no es nada... pero es deporte, al fin y al cabo. Una pachanguita. Bueno, pero te mueves, corres. Hay que hacer deporte de una manera. A Miguel lo que le gusta da muchas pataditas, a ver. Bueno, a ver, ¿qué más tiene? Y meter muchos goles, claro, que eso no se trata, de eso de ganar. Que con Manolo también tendremos, lógicamente, las miras puestas en esa media maratón Bahía de Cádiz, que, como te digo, es el 13 de marzo, domingo 13 de marzo. Se le da también ciertas recomendaciones, porque a lo mejor hay alguno que ha corrido de una distancia de 5 o 10 kilómetros y dice, ah, bueno, pues yo me animo y voy a correr la media maratón. Cuidado con esa aventura. No está capacitado para correr una distancia como esa. Bueno, recordemos, ¿no? El recorrido, ¿no? ¿Cuál es? Este año parte de San Fernando y finaliza aquí en Cádiz. Eso es. ¿Finaliza dónde, Nacho? ¿En el Manuel de Rigoyen? ¿El Cano? Todavía creo que no está establecido, claro. Lo sabemos, por lo menos, origen y destino. Si le preguntas a cualquiera de los participantes, lo que le gustaría es atravesar Cádiz por la avenida principal y terminar en San Juan de Dios, por ejemplo. Eso se hizo en el año del bicentenario. Extraordinariamente se llegó... Me parece a mí que este año va a estar más complicado. Pero si dices que le gustaría a mucha gente, claro. Igual que en el momento en el que se inauguró el segundo puente, hay muchos corredores que ansían la posibilidad de cruzar ese segundo puente realizando una carrera. Desde Puerto Real a Cádiz, de Puerto Real... Cuidado con la puesta que tiene el puente, para hacerlo corriendo. La puesta que tiene. Sí, claro. Tiene un desnivel importante para llegar a la carrera. Incluso la puesta ciclista, que no se había abierto el tráfico. Y recuerdo que el repechito para los ciclistas profesionales también era de consideración. Y ahí en una jornada como la que estamos padeciendo estos días de temporal, el viento sopla con muchísima fuerza. Pero bueno, ahí está. El puente está ahí. Creo que se lo llevan ya. Otra cosa es que inventemos una carrera, ¿no? Que mira, ahí dejamos la idea, que le gusta a ti siempre dejar... La maratón. La maratón de la bahía, ¿no? Una cosa sin recorrido. El mirador propone una carrera popular. Y después Dios dispone. Y después Dios dispone. Pero no me atrevió. Nosotros dejamos nuestra propuesta, a ver si a quien corresponde, ¿no? Sí, claro. Lo haces muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos en el dorsal? Tenemos, lógicamente... ¿Algo de alimentación? Sí. O esta de Chile. Tenemos a Antonio Ballesteros, que nos vendrá con algún tipo de recomendación. De recomendación y el tema de... ¿Para los excesos después del carnaval? Y no hablo en primera persona. Ya te lo dejo ahí. No has tenido excesos. No, no, es que no he tenido ni carnaval casi. Bueno, bueno. He tenido carnaval indoor, de aquí en la tele. Sí, sí, sí. Puesto a cuesta, ¿eh? Para los que tienen en mente algún objetivo... Pues es que entonces no nos vamos a recuperar nunca, porque vamos... Ya te digo, vamos a entrar más de una cosa en otra. O sea que hay que sacar tiempo para el deporte, hombre. Sí, sí, hay que sacar tiempo. Te digo que las personas que tengan algún objetivo, meta, que se hayan propuesto para los próximos meses, algún tipo de carrera, un triatlón... El tema de la semana de carnaval te puede trastocar bastante. Que te lo digan a ti. Hombre. Bueno, lo que pasa es que en tu caso no ha sido una semana, no ha sido un mes. En vez de carnaval. Es complicado. Pero bueno, los hábitos alimenticios y demás, si los mantienes, al final es fundamental. El entrenamiento después lo puedes retomar y te costará un poquito al principio, pero la alimentación es clave. Entrenamiento diario, ¿verdad? Sí. Va a ser posible, claro. Por cierto, ya que estamos en tiempo, que después nos lleguemos a la operación bikini, empiecen ya la gente con la operación bikini, aunque haga mucho frío hoy, ¿no? Empiecen ya la gente a correr y eso. Porque estamos ya a final de febrero. Hoy no es el día, ¿no? Hoy no es el día, ¿no? Hoy todavía hay algunos días que han aprovechado todavía y ya... Mañana se espera el día más frío del invierno en Cádiz. Sí, esta madrugada posiblemente, sí. Bueno, que no me despisto, Miguel. A ver, a ver. MMG Fisioterapia que nos vuelve a atender. Hoy además con un espacio más ampliado, porque nos va a hablar del tema de la separación miofacial, que está muy de moda ahora con el tema... A ver, ¿cómo es eso? A ver, la fascia, que es lo que protege los órganos, los huesos y demás. Tiene que trabajarse para que no se produzcan lesiones, no se produzcan sobrecargas en cierta zona, por ejemplo, para los corredores en el tren inferior, pues para descargar el tema de lo que es la musculatura, habitualmente tenemos que ir al fisio para que nos descargue. A día de hoy existe la posibilidad de que lo hagas de manera manual con el terapeuta, pero también están saliendo ahora distintos utensilios que te ayudan a que tú de manera solitario en el gimnasio, después de realizar un trabajo de fuerza, carrera o lo que sea, puedas tratarte tú mismo de manera autómata, entonces a través de los roles... Autómata, no, autónoma. Autónoma, perdón, a través de los roles de Juan, de pelotas de dureza con distintas... Ah, vale, vale, muy curioso. Pues entonces tú puedes ahí liberar la fascia y te ayuda a prevenir las lesiones. Hay que tener mucho conocimiento de muchas cosas para... A ver si este año nos enganchamos. En el sentido de esa sección creemos que es bastante didáctica para todos aquellos que distintan algún tipo de actividad deportiva. Recuérdanoslo, Nacho, ¿ocho y media? De ocho y media a nueve y media. Eso es. Después me cambio, pongo las jaquitas y tengo a mí las chaquetas y corriendo al informativo de noticias. Estupendo. Bueno, pues no nos lo perdemos, ya te contaré. No, no, además vamos a aprender, vamos a aprender muchísimo a cómo tratar el deporte. A ver si no sirve de estímulo definitivamente. Sí, sí, sí. A ver si antes que termine el año habéis empezado a hacer algo. A ver si hacemos algo. Seguro que algo hacemos, no te preocupes. Algo más que la pachanguita. Bueno, sí, algo más. Esperemos que sí. Nacho, pásalo bien. Nos vemos esta noche. Igualmente. Vamos a asomarnos, Anabel, por el avance informativo. Vamos a ver quién anda por ahí arriba, que me parece que está nuestra compañera Carmen Más, para avanzarnos a esta hora del mediodía. ¿Qué es noticia, Anabel? Pues así es, compañero. Bueno, antes hablando de moda y ahora nos referimos a lo acontecido en el día de hoy y cosas que en estos momentos se están desarrollando también en nuestra ciudad. Y comenzamos porque el Ayuntamiento y la Junta acuerdan aunar esfuerzos para desenquistar los principales proyectos de la ciudad. Ambas administraciones han destacado el clima de entendimiento y buena sintonía que ha reinado durante la reunión. Ayuntamiento y Junta han destacado el clima de entendimiento y buena sintonía que presidió la reunión entre las dos administraciones. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha asegurado que se seguirá manteniendo el convenio que se firmó entre ambos, pero se introducirán pequeñas modificaciones mediante un anexo documento que ya se está desarrollando. Que se volvieron a poner sobre la mesa aquellos temas que por alguna razón estaban paralizados o no, pero que parece que ahora se retoman y vuelven a estar. Es decir, el convenio que en su momento se firmó se sigue manteniendo en los términos de los cuales se seguía manteniendo y se introducieron otros temas, no en el convenio, sino que se han empezado también a dar y eso parece que también es importante. López Gil ha indicado que el encuentro ha servido para tomar contacto y analizar aspectos fundamentales para la ciudad, como el solar del chalet de San Luis, la ampliación de volumen de vivienda pública en el solar, que se encuentra entre Loreto y Zona Franca, la plaza de la Reina en la Viña o la residencia a tiempo libre. Con respecto a este equipamiento, el representante de la Junta ha añadido que aunque parte del equipo de gobierno era contrario al uso turístico, se respetará el acuerdo suscrito. No sé si todo el gobierno aparte no compartía la utilidad final del hotel de tiempo libre, hotel puro y de tiempo libre, sin más matices, que ellos entendían que debería ser un hotel para turismo social o algo así, pero que en cualquier caso, como el solar del a la Junta de Andalucía y un convenio firmado, que lo respetarían y lo llevarían a término. Otro de los temas de interés abordados en el encuentro, los carriles bici, son las actuaciones de la IT previstas en la ciudad, entre las que se ha destacado el centro de transferencia empresarial que se quiere instalar en el edificio del Olivillo. En este sentido, se ha acordado mantener una nueva reunión a tres bandas, en la que esté presente la Universidad de Cádiz, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, para abordar el contenido que debe tener este centro. Tiene a tres las cifras de hospitalizados en la provincia por intoxicación por Salmonella. La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Cádiz ha confirmado que la cifra de personas hospitalizadas en la provincia asciende, que ha ascendido el primer fin de semana en carnaval, ha descendido a tres. Los afectados se encuentran en el Hospital Universitario, Puerta del Mar de Cádiz. Y cambiamos de asunto también porque hablabais del frío y es que en febrero, sin duda ya el mes del invierno, desde el pasado fin de semana, la capital gaditana ha sufrido un descenso de las temperaturas que se ha acentuado con el temporal de viento que empieza a mainar desde este lunes, pero eso no significa que se marche el frío. La previsión es que el termómetro siga bajando con mínimas de entre 5 y 7 grados durante toda la semana y máximas de 14. Será mañana miércoles, cuando la capital galgaditana viva su día más gélido. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una mínima de un grado y sitúa la máxima en 13, pero no será hasta el mediodía cuando remonte, con lo que habrá que estar preparados para esa bajada brusca que no se había producido en todo el invierno. Y hablamos de carnaval porque la comparsa de Jesús Bienvenido a la Comunidad, ganadora del XIX Certamen de Coplas para Andalucía, se ha dado a conocer esta misma mañana por la presidenta del jurado Adela del Moral. De las 15 agrupaciones presentadas al concurso de distintas modalidades, el jurado una vez analizadas, seguidas las letras y a la vista de las puntuaciones obtenidas, decidió que fuera la comparsa de Bienvenido la ganadora del premio. Un reconocimiento que se entregará el próximo día 30 de abril en la gala Lo Mejor de Lo Mejor, que se celebrará en el Gran Teatro Falla. Me llamaría Rovira, Carbonell, Puchón o Parraga. Pocas de vida, pero como he nacido en Andalucía, yo vivo en esta España que se apellida. Emigración, recortes para, hipocresía, corrupción, crisis, fraude, desahucio y mentira. Soy Andalucía, soy Andalucía, soy Andalucía, soy Andalucía, soy Andalucía, mi apellido es Moje Cruz, los Camachados, Quiñones, Fineda y Pitazo. Soy Andalucía, soy Andalucía, soy Andalucía, soy Andalucía, mi apellido es del sur, como Góngola y Conal y otros muchísimos más. Para la gloria de España, esta España a quien le he dado, más de lo que se merece, y que me ha pisoteado en la vida tantas veces. Pero España, si mi tierra, mi tierra, no es ni un cuarto de su historia, la historia del Andalucía. La fe, la pepa de la cultura, el arte y la ciencia, a ver si se las apaña, mi queridísima España, cuando miramos la independencia. Bueno, pues ahí escuchaban estas letras que la comparsa justo interpretaba en preliminares durante el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas y será galardonado con un premio dotado con 5.000 euros. Como hemos dicho, será el próximo día 30 de abril en la gala Lo Mejor de Lo Mejón en el Gran Teatro Falla. Y bueno, estas y otras informaciones se las ampliarán nuestros compañeros Fátima, Sanchi y Nacho Limón a partir de las 9 y media de la noche. Muchas gracias, Carmen. Y buen trabajo a todos los compañeros de Informativos. Yo creía que ya estábamos dándole paso al acuarema. Que va, conviven perfectamente. Y además, ese festival es muy bonito, lo mejor, hay que decirlo así. Lo Mejón. Lo Mejón de Lo Mejón. En el Teatro Falla. Eso es. Y además, siempre solidario, ¿no? Siempre solidario. Y así también se ayuda fiesta y solidaridad de la mano. Y en este caso, cuaresma y carnaval de la mano también. Que te veo que te estás animando a ver este fin de semana desartibles. Pues también. Hay que aprovechar, si el tiempo lo permite. Vamos a ver. Entre tanto, dices bien. Vamos a recordarle a la gente que sabría que esta noche va a hacer mucho frío. Mañana se prevé el día más frío, según las previsiones meteorológicas, el día más frío del invierno. Bueno. Sobre todo en la provincia de Cádiz, imagino que en el resto del país... Como diría el selvo, ahora mismo te voy a ponerme una rebequita. Pues sí. Bueno, hasta mañana. Pásenlo bien. Hasta mañana.